Acapulco continúa siendo un escenario de catástrofe. Dos semanas después del impacto del huracán Otis, el balneario ubicado en el Pacífico Mexicano intenta recuperar la normalidad en medio de los escombros. En la bahía, entre yates y embarcaciones destruidas, buzos militares siguen buscando cuerpos de decenas de desaparecidos, además del medio centenar de personas que fallecieron. Además de la pérdida de vidas, los daños materiales son mayúsculos. Tras ser saqueados por pobladores, la mayor parte de los comercios siguen destruidos, cerrados y sin actividad. Esta semana un supermercado reabrió sus puertas, pero solo permite el paso de unos cuantos clientes bajo la vigilancia del ejército. En la avenida principal de Acapulco, la costera Miguel Alemán, decenas de personas hacen fila para recibir un plato de arroz con carne. Lejos del paseo marítimo, en el barrio Progreso, los contenedores de basura se desbordan en medio del calor húmedo, lo que hace temer brotes de enfermedades. Es muy importante, ya pesta, ya es necesario, que ya urge, que ya se recoja las autoridades, que muevan más, que se muevan más las autoridades. Y la otra principalmente es el agua, que no se empiecen a enviar el agua, porque es necesario bañarse, lavar trases. Al caer la noche, una parte de la ciudad se suma en la oscuridad, pues no ha sido restaurado el servicio eléctrico. Los vecinos bloquean el paso para proteger sus viviendas de posibles asaltos. Pues porque ahorita hay robos, se meten a las casas a robar, no hay seguridad por parte del gobierno y pues tenemos, optamos por cuidarnos nosotros mismos. La vida nocturna se recupera poco a poco. Bares y restaurantes trabajan con los contados suministros que tienen, con la meta de generar empleo y reactivar de a poco la economía de Acapulco.